He hecho más humo que una Harley, sueño que tengo un velle y vuelo como bombarle en un festincienso verde Amo colocarme, tumbarme y quedar mi nerd, estar doblado, doblado, doblado con un fly de game Rulo de dos en dos, veo dragones de color rosa, dicen pareces un tren cuando lo sueltas por las fosas Me quedo tirado, suelto el humo y hago un aro, es hacerme uno y no paro, puta sensación gloriosa Pásatelo hermano que yo lo quiero, no te lo tales, bro, que basto ciego Le doy unos calos y rozo el cielo, la marihuana me ayuda a empezar de cero Siento la sensación y me acelero, si llego a casa pienso en ella lo primero Me relajan, me desahogan, me acerren con mis parceros Ay canabi, yo te quiero ¿Y a vosotros qué? ¿Dónde lo has puesto? A ver, no lo veo Ay canabi, yo te quiero Cabrón, a ver la guitarra que hay más humo